Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos aquí en el Parque Camilo Torres, hasta donde llegó varias organizaciones sociales y sindicales en apoyo al Paro Nacional y también en una marcha que se realizó en el marco del Día Internacional del Trabajo. En este momento nos acompaña David Ravelo Crespo, que nos hablará acerca de los motivos por los cuales se han realizado esta marcha y las peticiones que le hacen al Gobierno Nacional. Buenas tardes, David. Cuéntenos por qué salieron hoy a marchar. Buenas tardes y un saludo a la comunidad de Barranca Bermeja. Hoy salimos a marchar de manera pacífica, pero combativa, para decirle al Gobierno Nacional de Duque que no pasará la reforma tributaria. Pero además vamos a seguir en las calles porque nos pretenden otra reforma a la salud pública que es para desmejorar las condiciones ya precarias de la salud en Colombia. En ese sentido ha sido una marcha pacífica, organizada, pero sobre todo una marcha permanente y combativa de los trabajadores y trabajadoras. Estamos celebrando el 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores. También están apoyando el paro nacional. ¿Hasta cuándo van a estar acá? El Comando Nacional de Paro ha planteado que este se convierta en un paro indefinido. Mientras el Gobierno mantenga la reforma tributaria, los pobladores y pobladoras de Colombia vamos a estar en las calles exigiendo nuestros derechos para que se derogue esta reforma tributaria nefasta y funesta que afecta la calidad de vida de los colombianos. ¿Ustedes van a estar aquí o van a seguir el paro hasta que se quite la reforma tributaria? ¿Qué piensan sobre lo que dijo el presidente Duque de cambiar algunas cosas? No, esos son pañitos de agua tibia que pretenden colocarle a la reforma. De igual sigo siendo nefasta por cuanto pretende grabar los productos de la primera necesidad y grabar de verdad y afectar con más impuestos al pueblo colombiano. Por lo tanto, vamos a continuar en esta lucha permanente para que sea derogada. Hoy la actividad la vamos a tener hasta las 2 de la tarde aquí en el Parque Camilo Torres. David, muchas gracias. Como lo dijo David Ravello Crespo, dirigente sindical de Barranca Bermeja, hasta las 2 de la tarde van a estar aquí en el Camilo Torres. El punto de encuentro fue a las 7 de la mañana en lo que fue la empresa Ferticol, Fertilizantes Colombianos, bajaron por todas las 52 y se encontraron aquí en el Camilo Torres. Pero yo quiero que ustedes miren un poco el panorama de lo que ha sido esta marcha aquí en Barranca Bermeja. En el marco del Día Internacional del Trabajo, los dirigentes sindicales han dicho que ha sido una manifestación muy pacífica y que ha sido en apoyo también al paro nacional indefinido que se tiene en Barranca Bermeja. Varias organizaciones sociales, sindicales, profesores, educadores y trabajadores de Barranca Bermeja han llegado hasta este punto para decirle no al fracking y ser escuchados por el gobierno nacional. Compañeros, esto es todo por el momento. Enlace Noticias estará al tanto de lo que seguirá estas marchas en Barranca Bermeja. Con la cámara de Fabián Miranda, informó para Enlace Noticias, Yahaira Porras.